Vamos a ver ahora la inversión matricial. Tendremos una matriz cuadrada A de orden n. Se dice que A elevado a menos 1, es decir, la inversa de A, es matriz inversa de la matriz A si el producto de ambas matrices es igual a la matriz unidad, que se llama matriz identidad también. Es decir, el producto de A por su inversa produce el elemento neutro matricial, que se llama matriz identidad IN. Esta matriz es la que está formada por unos en la diagonal principal y el resto de elementos son ceros. La matriz A será invertible si su determinante es distinto de 0. En caso contrario, no será invertible. Por eso decimos que las matrices regulares admiten inversa y las matrices singulares no admiten inversa. Recordad que es condición necesaria y suficiente para que exista la inversa de una matriz cuadrada que su determinante sea distinto de 0. Para calcular dicha matriz inversa utilizaremos esta fórmula, que es A elevado a menos 1, es decir, la inversa de A, es igual al producto de la inversa del determinante, 1 partido por el determinante, por el adjunto de la matriz transpuesta. ¿Vale? Recordad que el adjunto de la transpuesta, el adjunto de una matriz, denota la matriz adjunta de A, es decir, aquella que se obtiene de sustituir cada elemento de A por su adjunto. Vamos a ver cómo se calcula la inversa de esta matriz A. Vamos a recordar primero la fórmula, que sería la inversa de A, es 1 partido por el determinante, por el adjunto de la matriz transpuesta. Lo primero que tenemos que ver es si el determinante es igual o distinto de 0, para ver si es posible invertir esta matriz. Para ello vamos a calcular el determinante de la matriz, ¿vale? que sería, os lo vuelvo a copiar para que lo veáis claramente, esto es 0, 0, menos por menos más y 2 al cubo, que es 8, esto es 0, menos por menos más, 8, y esto es menos por menos más, por menos menos, 14, es decir, 16 menos 14, que es 2. Como es distinto de 0, podemos afirmar que existe la inversa de A. Lo siguiente que tenemos que calcular es el adjunto de la traspuesta, por tanto vamos a calcular la matriz traspuesta de A. La matriz traspuesta es aquella en la que lo que eran las columnas de A pasan a ser las filas de A traspuesta, o al revés. Mi fila primera, 1, menos 1, 2, pasa a ser mi primera columna, 1, menos 1, 2. Segunda fila, menos 2, 0, 4, que es mi segunda columna, y lo mismo con la tercera, 0, menos 2, 7. Una vez que tengo la matriz traspuesta, tendré que calcular el adjunto de esta matriz. Los adjuntos. ¿Cómo se calculaban los adjuntos? Acordaos de esto. Adjunto de un término Aij es igual a menos 1 elevado a la suma de estos subíndices que marcan su posición, es decir, de I más J, por Mij, que es el menor resultante de eliminar de la matriz que yo quiero calcular el adjunto, la fila y la columna en la que están Aij. Vamos a ir haciéndolo para cada uno de los términos, para que lo veáis más fácilmente. El adjunto de A traspuesta lo calculamos de esta manera. Este término es el A11, ¿vale? Por tanto, yo tendré que poner menos 1 elevado a la suma de estas posiciones, de 1 más 1. Menos 1 elevado a 1 más 1, por el menor que resulta de eliminar esta columna y esta fila en la que están el término A11, es decir, el 0, menos 2, 4, 7. El siguiente término es el A12. Entonces, esto será menos 1 elevado a 1 más 2, que es 3, por el menor que resulta de eliminar esta fila y esta columna, que será el menos 1, 2, menos 2, 7. Siguiente, sería el término A13. El adjunto será menos 1 elevado a 1 más 3, que es 4, por el menor que resulta de eliminar esta fila y esta columna, menos 1, 0, 2 y 4. Y seguimos. Este término es el A21, por tanto, esto será menos 1 elevado a 2 más 1, que es 3, por el menor que resulta de eliminar esta columna y esta fila, menos 2, 0, 4, 7. Este término es el A22, por tanto, será menos 1 elevado a 2 más 2, que es 4, por el menor que resulta de eliminar fila y columna, 1, 0, 2, 7. Siguiente término. Este es el A23, por tanto, esto será menos 1 elevado a 2 más 3, que es 5, por el menor que es 1 menos 2, 2, 4. Este término es el A31, entonces, esto será menos 1 elevado a 3 más 1, que es 4, por el adjunto, que sería menos 2, 0, 0, menos 2. Este término es el A32, por tanto, menos 1 elevado a 3 más 2, que es 5, y el menor resultante será 1, 0, menos 1, menos 2. Y por último, el A33, esto será menos 1 elevado a 6, por el menor resultante, que es 1, menos 2, menos 1, 0. Lo que tenéis que reparar más en este tipo de problemas es en los signos, que da lugar a error. Probablemente os hayan enseñado que se cambian los signos de los términos que forman un rombo. Esto es porque la suma de su posición es impar, y entonces, menos 1 elevado a un número impar es menos 1. Os he marcado aquí los términos que cambian de signo al calcular el adjunto. Entonces, vamos a ver cómo nos quedaría. Nos quedaría aquí 8, como no cambio el signo, 8 positivo. Siguiente, menos 7 más 4, que es menos 3, con el menos delante, 3. Siguiente, sería menos 4 más 0, menos 4. Ese término sería menos 14, como tiene un menos delante, 14. Este sería 7. Este determinante sería 4, menos menos 4, que es 8, con el menos delante, menos 8. Ese término, menos por menos más, que es 4. Menos 2, con el menos delante, es 2. Y aquí me quedaría, esto es 0, menos por menos más, por menos menos, que sería menos 2. Y así ya tengo el adjunto de la traspuesta. Lo único que me queda es expresar la inversa. La inversa me quedaría de esta forma. 1 partido por el determinante de la matriz, que es 2. Por el adjunto de la traspuesta, es decir, por esta matriz que acabamos de calcular. 8, 3, menos 4. 14, 7, menos 8. Y 4, 2, menos 2. Lo podéis ver expresado así o resuelto. Vale, que sería 8 entre 2, 4. Aquí 3 medios, menos 2. 14 entre 2 es 7. 7 medios y menos 4. Y 4 entre 2, 2, 1 y menos 1. Esta sería la matriz inversa de A. Si queréis hacer la comprobación, tiene que este producto de A por su inversa dar como resultado la matriz identidad. Vale, que sería la matriz de orden 3 que tiene 0, o sea, 1 en la diagonal principal, perdón, y 0 fuera de ella. Bueno, hasta aquí este repaso del bloque referido a matrices 2 donde hemos visto el rango y la inversión matricial. Espero que os haya resultado de utilidad. Tenéis más documentación en el documento adjunto y podéis practicar con los ejercicios propuestos. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.